Hola chicos, muy buenas tardes. Vamos a grabar nuevamente esta clase debido a problemas técnicos que tuve con el video de la tarde. Vamos a hacer nuevamente este ejercicio del ciclo de ranking, el cual vamos a leer a continuación. Dice, circula vapor de agua a través de un ciclo simple de potencia y la información disponible es la siguiente. El estado 1 corresponde a la entrada de la caldera. Hay una potencia de la bomba de 0,8 MW. Acá hay un dato importante porque la potencia de la bomba, al ser de la bomba, tiene que tener signo negativo. El enunciado está bien escrito. Uno por conveniencia de signos debe saber, ah, todos los datos que me entregan a mí de la bomba tienen que ser negativos. El flujo de calor del condensador es de 48 MW. Lo mismo. Todo lo que tenga que ver con respecto al condensador, también debe ser negativo. ¿Ya? La calidad del estado 3 es 0,9. La temperatura del estado 2 es de 600 grados Celsius. La entropía del estado 2 es de 7,021,4 KJ sobre kilogramos Kelvin. Y finalmente, la velocidad a la entrada de la turbina es de 25 metros sobre segundo. Y tengo un área de 0,2 metros cuadrados. ¿Qué es lo que me piden calcular? Me piden, determina el flujo másico. Vamos a colocar aquí, entonces, preguntas. Me piden, entonces, el flujo másico. ¿Qué es lo que me piden? La entropía en cada estado, H1, H2, H3, H4. Me piden el calor de la caldera y condensador, QB y QC. Y el trabajo de la bomba, WB bomba y el trabajo de la turbina, WT. Y la eficiencia del SIG. ¿Ok? Vamos a hacer un poco de suma esto. Me piden todo esto. Bueno, el flujo másico, todos sabemos que debe estar medido en kilogramos sobre segundo en sistema internacional. La entropía 1 en kiloyoules sobre kilogramos. Puse la K mayúscula, es al revés. Ahí sí. Y todo el resto se mide en la misma unidad. Vamos a hacer esto, ¿sí? Para que se vea más bonito. Creo que esta no me quedó bien. Ahí está, perfecto. Esas son las preguntas, chiquillos. Vamos a combinar esto. Combinar colorcito. Recuerden que todo lo que yo pregunto siempre va a ver en verde, así que vamos a dejar en verde toda esta celda. Recuerden que la eficiencia de la turbina no tiene unidad, es un porcentaje, por ende es adimensional. Bien, ahora les voy a presentar... Vamos a ver aquí, acá tengo el template que hicimos en la tarde. Aquí les presento... Este es el diagrama que deberíamos haber hecho. Si se dan cuenta, dice súper claramente acá, el estado 1 corresponde a la entrada de la caldera. Por ende, si ustedes se dan cuenta aquí, vamos a hacer una flechita, la entrada de la caldera es esta, por ende, este es el estado 1, este es el 2, acá está el 3, como pueden ver ahí, y acá está el 4. Aquí me dieron la información de la temperatura 2 y la entropía 2, que pueden ver aquí, y además salía que, voy a poner la cámara, la velocidad a la entrada de la turbina es tanto. Ahí está la velocidad a la entrada de la turbina. Y por supuesto que me entregan el área, que es de 0,2 metros cuadrados. ¿Bien? ¿Qué otro dato me entregan anunciado? Vamos a verlo a continuación. Vamos a colocarlo acá. Datos. Bueno, me entregan el T2 y el S2. Vamos a colocarlo rapidito. 600 y 7,0214. Tranquilo, Joule sobre kilogramos Kelvin con mayúscula. Ah, muy bien. Esto me equivoqué. Esto tiene que ir acá, bajito. Y esto es simplemente grado Celsius. Correcto. ¿Qué otro dato me dan? Me dan que la calidad 3, con minúscula, perdón, es de 0,9, la pueden ver en el dibujito. ¿Qué hacen? Me dicen, ah, me dan que, le voy a escribir acá, flujo con, el flujo del condensador es menos 48 megawatts, y la potencia de la bomba es de menos 0,8 megawatts. Tengo ese dato, tengo ese dato, tengo este, ah, me faltan los datos de acá. Voy a colocarlo acá. La velocidad, le voy a poner velocidad, es de 25 metros sobre segundo. ¿Por qué no escribí V? Porque se va a confundir con volumen específico, por eso no lo hice. Y me falta el área. Área, ¿cuánto es? No acuerdo. 0,2 metros. 0,2 metros. Metros cuadrados, perdón. Ahí sí. Ahí tenemos absolutamente todos nuestros datiwis. Acá, todo lo que es datos van amarillos. Acá, donde se quiere verde. Ahí sí. Bien. Entonces, acá tenemos el dibujito, acá tenemos las preguntas, y acá tenemos nuestros datos. Por lo tanto, ya el enunciado no es necesario. Si quieres, aquí puedes hacerle pausa al video y tratar de hacer tú solito el gráfico para después comparar con lo que tengo más abajito. Bien. Supongo que ya le pusieron pausa al video, están retomando, quieren revisar. Entonces, como pueden ver aquí, acá están los estados. Inicio de la caldera, salida de la caldera, entrada del condensador, salida del condensador, y acá están los datos puestos en amarillo. Bien. Lo primero que habría que hacer para este ejercicio, ¿ya? Sería resolver, creo yo, el estado número 2. ¿Por qué? Porque es el estado que tenemos más información. Siempre va a haber un estado en el cual ustedes tengan más información que el resto. Fíjense que el estado número 1 no tiene nada, el estado número 4 no tiene nada, y el estado número 3 tienen con suerte la pura calidad. Por lo tanto, tenemos que hacer obligatoriamente el estado número 2. Entonces, colocamos aquí, con mayúscula, estado 2, copiamos nuestros datos. Ahí están. Si se dan cuenta, no tengo por qué ir a buscar a tabla C1, tabla C2, porque si se dan cuenta, estamos a 600 grados Celsius. O sea, más sobrecalentados no vamos a poder estar. Por lo tanto, vamos a abrir las tablas de vapor, que yo sé que tengo por aquí, en alguna parte de mi computador. Estoy con una sola pantalla, así que, como se dice, cuesta más trabajar. Con una sola pantalla cuesta más trabajar. Bueno, vamos a abrir la tabla C3, a 600 grados Celsius. Acá estamos C3. C3, voy a hacer un poco de zoom, para que puedan ver un poco mejor. ¿Qué entropía debemos buscar? 7,02. 7,021. Ok. Ok. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Debe estar por acá. Debe estar por acá. 7,0 a 600 grados Celsius. Acá está, lo haces con un circulito rojo. Acá, chocatán. Y entropías. Miren, 7,021. Sale directo de tabla. Acá pueden ver que está el 600 grados Celsius. Y acá pueden ver que la presión es de 0,8. Espera, ¿qué es 0,8? 8 megapascales sale directo de tabla. Entonces, la presión es esa. Vamos a ahorrar todos los dibujitos. Vamos a hacer un screenshot a este de acá. Volvemos al Excel. Tengo un segundo. Creo que no hice de screenshot. Ah, sí lo había hecho. Lo siento. Volvemos al Excel y acá pegamos nuestro screenshot. Entonces, acá tenemos todo directo. La presión 2 sería de 8 megapascales, ya coloco la unidad. El segundo valor es la entalpía. El H2, el H1, el H2 sería de 3254,4. El 3642, ¿qué será? A ver. Ah, no. El segundo es la energía interna y el tercero es la entalpía. Error de novato. Tengan cuidado con eso. Este vendría siendo 3642,0 y la entropía creo que no la voy a usar. Creo que no la voy a usar. Así que dejemos hasta ahí megapascales y esto es kiloyoules sobre kilogramos. Perfecto. Entonces acá en mis preguntas el H2 ya lo conocemos. Listo. Muy, muy bien. Vamos a bajar esto por aquí y vamos a ennegrecer todo esto con un cuadradito negro. Así de fácil y así de rápido hicimos la entalpía 2. Recuerden que si tienen alguna duda pueden dejar en los comentarios yo les respondo el mismo día chiquillo. Bien. Entonces ya usamos estos dos datos. Los voy a colocar en rojo para que así sepa que no los debo volver a utilizar. Ahora fíjense que la primera pregunta del problema es el flujo másico. ¿De acuerdo? Vamos a usar un poco la pizarra. A ver si me funciona el lápizito. ¿Dónde está? Acá está el lápizito. Estoy muy oscuro, acá no veo nada. Bueno, nosotros sabemos que el flujo másico que es lo que me están preguntando se calcula como el área que me la dieron anunciado por la velocidad que me la dieron anunciado por la densidad. No me dieron ninguna densidad. Sin embargo puede ser el área por la velocidad partido en el volumen específico. Y acá viene la gran pregunta, profe. Profe, ¿qué volumen específico debo utilizar? La respuesta es muy simple. Si estamos trabajando con la velocidad de salida de la caldera, si estamos trabajando con la velocidad de salida de la caldera, tenemos que utilizar entonces el volumen de salida de la caldera. Por lo mismo, este volumen que tenemos aquí sí que nos va a servir para poder hacer el cálculo del flujo másico. ¿De acuerdo? Profe, ¿siempre debo calcular el volumen específico para cada estado? No, no es necesario. Deben calcularlo únicamente para donde les hayan dado el dato de la velocidad o el dato del área o algún dato que les estén preguntando respecto al flujo másico. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un poco la conversión de unidades. El área se mide en metro cuadrado, la velocidad en metro partido en segundo y el volumen específico en metro cúbico partido en kilógramos. Entonces, metro cuadrado por metro me da metro cúbico, con metro cúbico se elimina, este kilógramo que está en división pasa como numerador y el segundo sigue en el denominador. Me queda en kilógramo sobre segundo, lo cual es la unidad del flujo másico. Entonces, manos a la obra chiquillos. Vamos a hacerlo. la voy a poner acá al ladito, la voy a poner ahí, flujo básico es igual a el área, con tilde la, siempre se me va el área por la velocidad dividido en el volumen. vuelvo a repetir, profe, ¿qué volumen? Tenemos el anunciado, acá sale la velocidad a la entrada de la turbina. ¿Por dónde? ¿Qué volumen debo usar? El volumen de entrada de la turbina. ¿Ya? ¿Qué es este? Lo voy a escribir acá. V2 sería 0,04845 metro cúbico sobre kilogramos. Ahí estamos. Entonces, el flujo másico, muy bien, cuidado acá, se me copió todo, sería igual a qué? A ver, sería igual al área, que si no me equivoco lo tenemos aquí, voy a hacer un paréntesis ya, el área por la velocidad 25 dividida en el volumen específico, eso nos da 103,2 kilogramos sobre segundo. Vamos a colocar aquí menos decimales, ahí estamos. Entonces, ese viene siendo, chicos, nuestro flujo másico que vamos a colocar acá arribita en nuestro tablón de preguntas. Súper fácil de calcular. lo mejor es que usamos hartos datos, usamos S y usamos S. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Si se dan cuenta, yo tengo dos datos acá, que es el flujo del condensador y la potencia de la bomba, que los voy a copiar. están en megawatt, están en flujo y en potencia, o sea, están multiplicados por el flujo másico. Vamos de vuelta un poco a la pizarra, para que lo puedan ver un poquito mejor. Ahí se ve bien. Ayer. Ah, si encuentran que va muy rápido el video, acá en YouTube hay un engranaje, ese engranaje pueden colocarle velocidad, y bueno, si creen que voy muy lento, pueden colocarle 1.5, van a escuchar impecable, y se va a entender mucho más rápido, y si no, pueden colocarle velocidad 0.8, y van a entender, o sea, voy a explicar mucho más lento sin modificar el video. Bueno, si se dan cuenta acá, la potencia se calcula como el flujo másico multiplicado por el trabajo. Por ende, el trabajo de la bomba vendría siendo la potencia de la bomba dividido en el flujo másico, y el flujo de calor del condensador es el flujo másico multiplicado por el calor. O sea, que el calor del condensador viene siendo el flujo de calor del condensador dividido en el flujo másico. Pero, ¿qué pasa? Acá yo tengo que la potencia está medida en megawatt, y el flujo másico lo medimos en kilogramos sobre segundo. La conversión de unidades que hay que utilizar aquí sería la siguiente. Sabemos que un kilowatt corresponde a un... Ah, perdón. Estoy puro mintiendo. Pido perdón. Pido perdón. Serían mil kilowatt corresponden a un megawatt. Porque kilo significa mil, mil por mil es millón. Profe, ¿por qué lo quieres dejar en kilowatt? Porque en realidad la potencia, perdón, el trabajo y el calor, yo los quiero en kilo, joule, sobre kilogramos. Por eso estoy llegando a kilowatt. Porque ahora sabemos que un kilo joule corresponde a un kilowatt por segundo. Esa es otra conversión de unidades. Entonces, kilowatt con kilowatt, megawatt con megawatt, segundo con segundo y sobrevive el kilo joule sobre el kilogramos. Entonces, ¿qué me dice esto? Para hacer la conversión de unidades de megawatt a kilo joule sobre segundo, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por mil. Una vez habiendo explicado eso, damos manos a la obra. Entonces, acá sería, este es el flujo y esta es la potencia. Y este es, perdón, este es el flujo, ¿por qué le puse flujo de calor? Flujo de calor. Este es el flujo de calor y esta es la potencia de la voz. Entonces, como dijimos recién en la fórmula, sería ese valor dividido en el flujo básico, lo voy a fijar con F4 para después poder arrastrar la celda y calcularlo bien. Y lo arrastramos y ahora a estos valores hay que hacerles que hay que multiplicarlos por mil, ese lo multiplicamos por mil y lo arrastramos para abajo. Y este vendría siendo en kilojoule sobre kilógramo y este igual en kilojoule sobre kilógramo. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, este vendría siendo el calor del condensador y este vendría siendo la potencia de la bomba. Bomba. Potencia, perdónenme. El trabajo de la bomba. Parece que no me copió el... Claro. Menos 0,8 lo dividí en esto. Está bien, ¿cierto? Dividido en eso y luego lo multipliqué por mil. Claro, 7,7 lo vamos a dejar con... Con dos decimales. No, con dos. Con dos decimales. Me parece mejor. Entonces, fíjense. El trabajo de la bomba, ahí está súper claro, menos 7,75 y el calor del condensador, el QC, vendría siendo menos 465,12. Miren cómo se va rellenando la tabla solita. Esto lo vamos a dejar en un flujo en un cajón negro. Ahora vamos súper, súper bien. Ahora viene la pregunta, profe, ¿para qué calculo esto? ¿De qué le sirve? Bueno, aparte que me lo estaban pidiendo. Fíjense que ya utilicé estos datos. Solo me queda por ocupar la calidad del estado número 3, pero no tengo nada. No conozco nada. No conozco ni la presión, ni la temperatura, ni el volumen. Nada. No conozco nada. Entonces, no puedo usar el estado 3. No puedo. Sin embargo, chicos, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, tengo la entalpía 2, ahí está calculado. Tampoco tengo nada de la caldera. Ya, bingo. ¿Qué hay que hacer? Vamos a usar la pizarra nuevamente. Pero antes de usar la pizarra, me gustaría... Voy a copiar un poco el dibujito para que lo puedan ver conmigo. Ah, muy bien. Voy a copiar el dibujito, dije. Dibujito. Dibujito. Ahí está. Entonces, chiquillos, miren lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer una fórmula que se aplica únicamente en la bomba. Acuérdense que la primera letra de termodinámica dice que el calor de la bomba menos el trabajo de la bomba es igual al delta H de la bomba. ¿Quién sale de la bomba? Sale 1 y entra 4. Pero solamente en la bomba podíamos usar también que es la variación de la presión sobre la densidad. Y la densidad acá la podíamos usar como mil kilogramos sobre metro cúbico. Solamente en la bomba. Sabemos que el calor en la bomba no existe porque es una máquina adiabática. Estamos en un ciclo de ranking ideal. El delta H no lo voy a usar por el momento. Por ende nos va a quedar que menos el trabajo de la bomba este menos viene por fórmula chiquillo. Ojo. Este menos viene por fórmula viene de ahí. El trabajo de la bomba ya es negativo así que menos con menos me va a quedar más. Es igual a ¿Quién sale? P1 menos P4 siempre salida menos entrada partido de la densidad. Yo conozco alguna presión ¿o no? Sí. ¿Conozco la presión 1? No, profesor, no la conoce. Sí, sí la conocemos porque calculamos la presión 2 que si ustedes no se han olvidado era de 8 megapascales y la caldera y el condensador son máquinas son máquinas isováricas. La presión de salida de la caldera es igual a la presión de entrada de la caldera y la presión de entrada al condensador es igual a la presión de salida del condensador. Por ende, nuestra presión 1 la conocemos y vale 8. El trabajo de la bomba lo conocemos y valía menos 7,75 y la densidad la conocemos que valdría 1000. ¿Ya? Antes de hacer el cálculo, chicos, yo quiero hacer un énfasis en algo que expliqué en la tarde, el tema de las presiones. En todo siglo de ranking, chiquillos, siempre va a haber una presión alta y una presión baja. La presión que va a haber siempre a la entrada y salida de la caldera siempre tiene que ser mucho mayor que la presión que tengamos en el condensador tanto en la entrada como en la salida. Por ende, de repente, les podemos dar como dato alguna relación de presiones y si la relación de presiones es mayor que 1 es porque les estoy dando la de la caldera sobre la del condensador y si es al revés, si la relación de presiones es menor que 1 les estoy dando la presión del condensador dividida en la presión de la caldera para que ustedes más o menos se hagan un bosquejo de un tipo de dato que les podemos llegar a colocar en la prueba. ¿Ya? Despejando esto, chiquillos, yo quiero obtener el P4, ¿cierto? Entonces esto me quedaría menos WB por la densidad menos el P1 es igual a menos P4. Por lo tanto, P4 es igual a P1 más WB por la densidad. ¿De acuerdo? Ya. Esto está en megapascales, esto lo quiero en megapascales, pero esto de acá no está en megapascales. No está en megapascales. Vamos a transformar esos megapascales rapidito, que era el trabajo de la bomba por la densidad. Esto es kiloyoule partido en kilógramo por kilógramo partido en metro cúbico. Se va a S con S. Sabemos que, ¿qué es lo que sabemos para llevar a kilopascales? Sabemos que un kilopascal por metro cúbico equivale a un kiloyoule. Metro cúbico, metro cúbico, kiloyoule, kiloyoule. Y yo quiero megapascales, así que un megapascal equivale a mil kilopascales. Kilopascal, kilopascal, se va. Y si se dan cuenta, la densidad era mil o no? Mil kilogramos sobre metro cúbico. Ah, bueno, ahí lo había colocado. Voy a guardarlo ahí para que no se confundan. Ahí está. La densidad era mil kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, kilógramo con kilógramo se elimina. Y el metro cúbico con el metro cúbico se elimina. Y miren, el mil con el mil también se elimina. O sea que esto de acá no hay que hacerle conversión de unidades. Queda directo. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Sería, 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 sería calor de la bomba menos trabajo de la bomba es igual a H de salida H1 menos H de entrada H4. El valor de la bomba no existe, así que voy a colocar entre paréntesis menos por fórmula por fórmula el trabajo de la bomba es igual a H1 menos H4. Yo quiero entonces conocer el valor de o que hice con las entalpías, perdónenme. Era con las presiones, ¿cierto? P1 menos P4, todo eso dividido en la densidad. Entonces, esto me quedaría P1, bueno, menos el trabajo de la bomba multiplicado por la densidad es igual a P1 menos P4. Por lo tanto, yo quiero P4, ¿cierto? Y el P4 sería igual a P1 más el trabajo de la bomba multiplicado por la densidad. O sea, que el P4, chiquillos, sería igual a 8, que ese es el P1, más el trabajo de la bomba menos 7,75 por la densidad que es 1000, pero acuérdense, acuérdense que se me eliminaba el 1000 con la conversión de unidades. Entonces, simplemente lo voy a restar y me va a dar 0,25 megapascales. Si se dan cuenta, yo les dije que la presión de abajo tenía que ser muy, muy pequeña. No siempre va a ser 0, puede ser 1, 2, 3, 4, pero siempre debe ser inferior a la presión de la caldera. Ok, profe, calculó la presión 4, pero, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Bueno, con la presión 4 obtengo la presión 3, ¿cierto? La presión 4 es igual a mi presión 3. Ahí sí, porque es la que está en el condensador. Y la presión 3, junto con mi último datito de la calidad 3, que es 0,9, x3 que vale 0,9, podemos calcular la entalpía 3, que es lo que nos falta, ¿cierto? Vamos a alejar esto un poco de arriba para que no se confunda. Ahí sí, vamos a encerrar esto en un cuadradito para mantener el orden y vamos a calcular la entalpía 3. Tengo calidad, así que me tengo que ir a la tabla C2. Vámonos a la tabla C2. Debo ubicar, voy a alejar esto un poco, debo ubicar 0,3 megapascales. Miento, nada que 0,3, ¿cuánto es? 0,25. 0,25. Y tenemos 0,2 y 0,3. Miren, no está todo perdido, chiquillos, no se asusten. En termodinámica todo puede pasar. Vamos a copiar esos datos, vamos a ubicar el 0,3 y vamos a copiar en la celda de abajo. Ahora pescamos estas dos celdas y vamos a perdón, pescamos la dos celdas, vamos a datos, vamos al texto en columnas y separamos. Ahí está. Esto viene siendo la presión, la temperatura, el UVF, el UVG, el UF, el UG, que venía acá, el HF, el HFG, el HG, el SF, el SFG y el SG. Todo esto lo vamos a colocar centrado y por supuesto acá debería ir el 0,25. También lo voy a centrar. Entonces, si se dan cuenta, acá como el 25 está entre medio, yo voy a usar igual promedio de estos dos y damos a alejar hacia el lado si se dan cuenta, la entropía no la voy a usar para la casa. Adiós, bye bye. La energía interna no la voy a usar. Creo que el volumen tampoco lo voy a usar porque el volumen ya usé la ecuación de continuidad así que para la casa y me queda esta tablita muy muy simpática, muy alegre, muy bonita y ahora podemos calcular con mucha facilidad la entalpía 3 que sería igual el HF más la calidad multiplicada paréntesis por el HG menos el HF. Ahí está nuestra entalpía 3 muy fácil de calcularla, vamos a ennegrecer todo esto en un cuadradito para mantener el orden y acá colocamos entonces el H3 es igual a este valor de acá. ¿Qué les parece chiquillo? Así de fácil y así de sencillo el H3. Bueno, ahora igual de fácil es calcular el H4 porque tengo el calor del condensador que si lo voy a copiar acá el calor del condensador y abusando ¿saben qué? Déjenme copiarlo acá abajito acá no me está copiando el número muy bien igual 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 donde lo dejé ahí este gráfico lo voy a volver a copiar para seguir usándolo hartas veces ahí no debería de problema vamos a poner un poquito más abajo entonces ahí sí muy bien ¿qué sabemos nosotros chiquillos? sabemos que hola sabemos que el calor del condensador menos no el calor del condensador menos el trabajo del condensador es igual al H de salida H4 menos H3 sabemos que en el condensador no hay trabajo así que me queda que el calor del condensador es igual a H4 menos H3 por lo tanto yo no conozco el H4 entonces el H4 es igual a el calor del condensador más H3 o sea H4 viene siendo el calor del condensador más H3 que lo calculamos acá arribita y eso nos da 547 coma 77 un dato aún no lo digo aún no lo digo pues acá está el H4 por acá hago el H4 genial y ahora que tengo el H4 perfectamente puedo calcular el H1 el H1 con la ecuación de la primera ley de la termodinámica sabemos que acá tenemos el gráfico sabemos que el calor de la bomba menos el trabajo de la bomba es igual a H1 menos H4 no hay calor en la bomba así que me queda menos por fórmula el trabajo de la bomba es igual a H1 menos H4 no conozco H1 entonces H1 es igual a H4 menos el trabajo de la bomba por ende H1 es igual al H4 menos el trabajo de la bomba que va a ser un poquito es un número muy pequeñito es ese esto nos da el H1 quiero que se fijen en algo lo voy a copiar arriba lo voy a copiar arriba denme en un segundo el H1 es igual y fíjense que el H1 que es el que sale de la bomba siempre es un poquitito más grande que el H4 que es el que entra a la bomba y eso ¿por qué se explica? porque el trabajo de la bomba siempre es un número pequeño es un trabajo muy pequeñito ¿de acuerdo? y al ser mayor el de salida S al ser mayor que S la diferencia me va a dar siempre positiva y con el signo negativo de la fórmula siempre les va a quedar un trabajo negativo ¿ya? acá tenemos listo entonces eso que nos falta que nos falta calcular el calor de la caldera y el trabajo de la turbina ok la vamos a ver aquí el calor de la caldera menos el trabajo de la caldera que no existe es igual a H2 menos H1 y el otro lo hace al tiro sería el calor de la turbina menos el trabajo de la turbina es igual ¿quién sale la turbina? sale H3 y entra H2 ¿ya? y vamos a copiar todas las entalpías que tenemos aquí para no andar mirando tanto para abajo pegamos como número ahí estamos entonces acá esto es para la caldera no hay trabajo en la caldera QV es igual a H2 menos H1 por ende QV es igual a H2 menos H1 claramente me va a dar muy grande kiloyul sobre kilogramos y acá tenemos que el calor de la turbina no existe así que es menos menos trabajo de la turbina es igual a H3 menos H2 este menos lo voy a meter dentro de la fórmula y nos va a quedar que el trabajo de la turbina es igual a H2 menos H3 por ende el trabajo de la turbina es igual a H3 hay que ver H2 menos H3 por ende me va a quedar un número positivo ahí está kiloyul sobre kilogramos entonces acá calor de la caldera eso y el trabajo de la turbina vale ahí les voy a dejar para que puedan como se dice puedan tomar nota ahí están todos los cálculos que hicimos acá pueden ponerle pausa al video revisar los cálculos hacerlos suyos etcétera muy muy fácil el ejercicio chicos y finalmente aquí la eficiencia la fórmula es como la suma del trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba todo eso dividido en el calor de entrada que es el calor de la caldera y este numerito lo vamos a llevar a porcentaje un 85% chicos una una eficiencia increíble para un ciclo de ranking muy muy bueno aquí vamos a dejar el video de hoy espero que les haya gustado pueden ver en mi canal tengo otros 5 ejercicios realizados en videos antiguos denle un like suscríbanse y nos vemos en clase